¿Qué es el programa de la Secretaría de Educación? ¿Qué es el programa de la Secretaría de Educación? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Yo al menos como presidente del comité no voy a firmar por el millón y medio de pesos que están pidiendo o sea que le asignaron a la escuela porque no puedo firmar avalar algo que no está terminado entonces ya no sería escuelas al 100 sino que sería escuelas al 70% Señor, una pregunta, ya hubo una evaluación, hay un conteo de la inversión porque un millón y medio de pesos es para que rehabiliten varios espacios o sea, ya hubo una supervisión de este gasto Bueno, ellos, el IFECRO es el que se encarga de eso ellos tienen sus supervisores y como les digo, ellos son los que manejan el dinero nosotros no sabemos realmente el costo nos dan un catálogo de obra y en eso nosotros vamos comparando vamos haciendo las comparaciones y nos damos cuenta de que que puede haber este pues partes en las cuales se puede ahorrar dinero e invertirlas en otra parte de la escuela pero por ahora, pues ahora sí nos quedamos sin nada porque nos faltan las áreas que le dije y no este y no hay dinero ¿En qué supuestamente se tiene invertido un millón y medio de pesos? Bueno, lo que se ha hecho ahorita es la impermeabilización de esta área toda la impermeabilización la pintura exterior de los salones los dos baños baños de niñas y de niños ¿Hicieron los baños? Sí, se levantó todo lo que había ahí sí son nuevos y este pues solo eso la pintura que ven ustedes Mantenimiento menor se puede decir Pues prácticamente sí se hizo el cambio de seis ventiladores nada más de los cuales se iba a cambiar todos los ventiladores de la escuela nada más seis cambiaron y pues no ¿Ustedes como padre de familia como ciudadano considera que se gastaron un millón y medio de pesos en estas obras? No ¿Esto se empezó en esta administración o en la administración pasada? Bueno, en la administración pasada tuvimos ahora sí como dicen el aviso de que nos iba a tocar cómo se llama la obra pero en la administración pasada nos pedían trescientos mil pesos entonces yo pregunté ¿Para qué servía? ¿Para qué iba a servir esos trescientos mil pesos? Porque yo soy el que tengo que firmar y nos dijeron así por fuera también nos dijeron de que el gobernador había pedido trescientos mil pesos por escuela no sabemos para qué no se hizo se suspendió porque se iba a hacer en la zona rural el programa tengo entendido que ha habido reclamos de escuelas que no se no se hicieron como debía ser se suspendió el programa hasta este año que empezó otra vez de nuevo el programa y ya pues ya nos tocó ahora pero pues nos damos cuenta que anoche anoche da el secretario de Educación como muy yo no sé que el programa de escuelas al cien está beneficiando a tantas escuelas y todo y es mentira porque nos damos cuenta ustedes lo están viendo que no es al cien porque para rehabilitar una escuela pues se necesita mucho dinero entonces lo que están haciendo es una manita de gato yo en lo particular hago la aclaración en lo particular siento que es un programa electorero porque ahí se acerca el 2018 y con los problemas que ha habido en el gobierno pues yo creo que ahí están tratando de desviar para que no no este no les perjudique ¿qué van a hacer al respecto? ¿qué medidas piensan tomar? ¿o piensan acudir al gobierno del estado? ¿qué van a hacer? no precisamente acudir no lo que vamos a hacer es esperar a que vengan los responsables de la obra porque tienen que traernos los papeles para que firmemos por lógica no lo vamos a firmar yo al menos como presidente del comité no lo voy a firmar porque ese es un robo si yo lo hago es un fraude y es lo que menos quiero que que se siga haciendo estas cosas ¿no? lo que queremos es que si se va a invertir se va a invertir ok que se invierta es para la benestar de los niños no para nosotros no para nosotros vamos a terminar Gracias.